Bajo el influjo del amor La carrera está muy grañida El número 5 va en cabeza disputando el primer puesto con su contrincante Lord Que corre con el número 3 La cosa está muy reñida El número 3 ya le saca una cabeza Puede pasar cualquier cosa Se adelanta, Lord se adelanta, Lord ha ganado y sí, Lord ha ganado ¡Ah! ¡Lord ha ganado! Ha vuelto a la pista y tengo que agradecértelo a ti Lord vuelve a ganar carreras Pero sigue necesitando mi ayuda, señor Turner Voy a acercarme a ver cómo está Qué raro El ganador es de los establos Turner Y no había ganado una sola carrera este año Claro Ahora entiendo cómo Michael Turner ha puesto en forma a sus caballos Gustafsson, el doctor Eric Gustafsson Me han hablado maravillas de él ¿Ese veterinario tan bueno con los caballos? No es nada ortodoxo Pero parece que tiene buena mano para resolver problemas A lo mejor puede ayudar a Scarlett Podemos intentarlo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No pasa nada Estoy aquí contigo Eso es, tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien, marito Tranquilo Tranquilo, no pasa nada Estoy aquí contigo Muy bien Eso es Mírame 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 Lo has hecho de maravilla No tengas miedo Los demás no se acercarán Es asustadizo Sí Todo este alboroto le pone un poco nervioso Lord se encerzó con otro semental Perdió y aún lo está superando Pues no se le ha notado nada en la pista ¿Cuánto tiempo ha tardado en volver a ponerlo en forma? Aún no está del todo recuperado Vamos, Lord ¿Sabe una cosa? Creo que es usted el hombre perfecto Podrá recuperar el control sobre nuestra yegua Scarlett Eso lo decide el caballo, señor... Hamilton John Hamilton Jane Hamilton Un placer, señora Hamilton Pero no puedo ayudarles Tengo contrato con el señor Turner Seguro que podemos arreglarlo Michael Turner Es un buen amigo de la familia Y sabe Lo importante que es esto para nuestras cuadras Buenos días Tendrá que decidirlo su dueño Si voy, debo llevarme a Lord Aún no puedo dejarlo solo ¿Sería un problema para ustedes? No, no, claro que no Tenemos establos de sobra Y yo me encargaré de que esté lo más cómodo posible Bien Ya veremos No, no, claro que no No, no, claro que no Podrías haber parado, idiota Señor Morgan Iba a ver a su mujer Pero me he quedado tirada en el puente ¿Podría venir a ayudarme? Gracias Señor Gustafson Bienvenido a Sunrise ¿Ha tenido un buen viaje? Sí, gracias Edward Al final la carretera era muy estrecha para el remolque Sí, muchos dicen que vivimos en el fin del mundo Le estábamos esperando Crucemos los dedos para que Scarlett no se lo ponga difícil El doctor Norton cree que tiene un... Nuestro veterinario El doctor Norton cree que Scarlett tiene un desorden cerebral Y nos ha aconsejado que la sacrifiquemos Pero no les ha convencido, ¿no? Si no, no me habrían contratado Edward puede hacer eso por usted Gracias, pero Lord solo confía en mí Hemos preparado un establo para él Estará mejor en el cercado Tendrá problemas con Héctor No aceptará otro semental en la manada ¿Héctor? Nuestro semental Los mejores genes del mundo ¿Es el jefe indiscutible aquí? Pues se acabó Nosotros nos vamos Va a ser imposible poder evitar el enfrentamiento Y nos ha costado mucho conseguir olvidar el último, ¿verdad? Sí Tenían que haberme dicho que hay otro semental en las cuadras Debió imaginarlo Nuestros terrenos son muy extensos Podemos evitar perfectamente que coincidan en el mismo sitio Con todo el respeto, señor Yo no estoy tan convencido Claire Hittman, alquila establos Creo que va a ser demasiado complicado Ya verá como no habrá problema Ahora le acompañaremos al pueblo, a su pensión Allí podrá acomodar a su campeón Yo corro con los gastos Pero si no consigue solucionar lo de Scarlet Se lo descontaré de sus honorarios ¿Cómo se le ocurre entrar en nuestras tierras? ¿Tendrá prisa por llegar al pueblo? Eso le diré cuando pase por su puente con las ovejas Fuera, salga ahora mismo de mis tierras Solo queremos pasar Fuera ahora mismo ¿Qué quiere? ¿Queré la vuelta? ¿Cómo quiere que se lo diga? Solo queremos pasar Está bien, me acuerdo Ya estoy cansada de esta guerra absurda Me alegro de irme No puedes marcharte ¿Qué voy a hacer yo sin mi hermana? Convencer a papá De que haga las paces con los Hamilton Y relevarle en la granja Lo siento Quería ir por el camino más corto Pero Fletcher ha acabado una zanja Un poco más adelante No podemos pasar Hay que ir por la carretera principal Hola, señora Hickman Hola, señor Hamilton Le he traído a un nuevo huésped Eric Gustafs Hola Yo soy Claire Todo huésped es bienvenido Veo que va a necesitar un establo Sí, sería estupendo Que tuviera sitio para los dos Tendré que alojarlo en la vaqueriza Pero estará bien No somos muy exigentes Entonces, todo claro Le espero mañana en las cuadras ¿Qué desea tomar un té? Otro día, pero gracias Le tomo la palabra De acuerdo Hamilton necesita dinero Es importante que tenga una monta de éxito En sus establos hay caballos De excelente linaje Es el principal requisito para una buena cría Sí, ojalá Hamilton hijo siguiera aquí Murió en un accidente de avión Y desde entonces el acaballadero va de mal en peor ¿Cuándo ocurrió? Hace unos dos años John Hamilton también entiende mucho de crianza Para él los caballos eran solo un hobby Y la pobre Jane trabaja muy bien Pero no se entiende con él Es incapaz de delegar Si quieres, le prepararé algo de cena ¿Tiene hambre? Claro Muchas gracias Para ti ¿Curso de gestión hotelera? Solicité una plaza ¿Cómo? Ya te he dicho que no quiero pudrirme aquí Y yo te he dicho que te necesitamos en la granja Mira esto Por escrito El tribunal no nos da la razón Nuestra familia lleva dos siglos Utilizando el puente Y nuestros derechos Los derechos Se compran con dinero Dicen que los Hamilton Tienen problemas económicos Podrías intentar hablar con él civilizadamente ¿Hablar? ¿Con Hamilton se puede hablar sin discutir? Aquí no podemos atender Pero no se preocupe Hola ¿Es su coche? En cuanto esté todo arreglado Le llamo Yo te agradezco No se preocupe Nada de acuerdo Le llamaré Ya le llamaré Yo me ocupo de todo Siento interrumpir su conversación Me están esperando No puede ser más importante Que la inyección que le he puesto a la señora Brown Perdóneme ¿Cómo ibas a verlo? Por la placa de médico que llevo en el coche No la había visto Perdone Lo siento También debería pedirme perdón Por dejarme en la cuneta ¿Yo? ¿Pero qué está diciendo? Elaine ¿Cómo está la señora Brown? Voy a tener que ingresarla en el hospital Ya sé que no quiere ir Pero solo podemos tratarla allí Es maravilloso ver cómo cuida de ella Y por cierto La atención médica tiene preferencia Lo tendré en cuenta, doctora Lo lamento Que tenga un buen día Tras la muerte de mi marido Me hice cargo de los establos Pero para serle sincera Ahora mismo estoy algo desbordada Pues no se le nota nada Es muy amable Mi suegro y yo tenemos opiniones muy distintas en temas de negocios Y eso ha retrasado muchas decisiones Nada bueno para tener unos establos de éxito Necesitamos que Scarlett y Héctor tengan descendencia Sería un potro de primera Pero ella no se deja montar Puede que esté siendo demasiado ambiciosa Esas cosas no se fuerzan No hago esto por ambición El acaballadero necesita una monta de éxito Una que despierte el interés del mercado Eso que yo sepa se llama ambición No, se llama necesidad económica Hola Hay que separar a Scarlett de la manada Para que pueda explorarla ¿En el prado? Imposible Para separarla hay que llevarlos a todos a los establos Pero solo podremos si Héctor guía a toda la manada No deja que ninguna yegua se separe del grupo No están respondiendo Las hemos entrenado con silbato Deberíamos agruparlos La última vez tardamos un día entero Tendré que hablarlo con el jefe de la manada No es tan sencillo No deja que nadie se le acerque Y menos con hembras cerca Hola, Héctor Acércate a mí Soy tu amigo Podemos ser amigos, ¿no? Sí Mírame, bien, eso es Sí Eres todo un gran tuyón Sí Vamos, mírame, ven, tranquilo, ven aquí Ven aquí, ven Tranquilo, ven Vamos, acércate Eso es, venga, acércate Mírame, mírame No pasa nada Mírame, ven aquí No pasa nada No pasa nada No, no, no. ¿Te llevo? Hola, Scarlett. Calma, calma, tranquila. Tranquila. Hey, Scarlett, confía en mí. Cuidado, no pasa nada. Acércate, tranquilo. ¿Tienes idea de por qué reacciona así? No, pero antes no era así. ¿Y cuándo cambió su comportamiento? En primavera, se escapó de la cuadra. ¿Se escapó? Vamos. Tuvo fuera tres días y tres noches. Buscamos por todas partes, pero no la encontramos. ¿Y volvió ella sola? Sí, pero ahora está indomable. Está hecha una furia desde entonces. Da miedo. Antes era muy dócil. Una yegua estupenda. El señor Hamilton, que en paz descanse, decía que era la mejor de todas. Dejemos aquí a Scarlett con algunas yeguas. Para que no se sienta sola. ¿Y las demás? Las llevaré a la pradera. Es usted un jinete excelente. Bueno, digamos que Héctor es un caballo estupendo. Solo hay que saber llevarlo. Suba. Espero que haga lo mismo con Scarlett. Sí. Puede. No creo que tenga ningún daño cerebral. Su comportamiento debe de tener una causa externa. Y para poder ayudar a Scarlett, tengo que averiguarla. Por desgracia, no tenemos todo el tiempo del mundo. ¿Qué pasa? Esos de allí son los Fletcher. ¿Qué es lo que ocurre entre ustedes y los Fletcher? Prefiero hablar de usted. ¿A qué dedica su tiempo cuando no acepta encargos como este? A mi trabajo. ¿Siempre? Lo cierto es que sí. ¿No tiene aficiones? Antes tocaba mucho el piano. Ahora leo más y cuando estoy en Londres voy al teatro de vez en cuando. ¿Solo? ¿No es usted un poquito curioso? Me gusta saber con quién trabajo. De acuerdo. Me licencié en veterinaria hace siete años. Saqué un notable alto de media. Hice mi doctorado sobre el tema de la profilaxis epidémica. No le haré más preguntas. ¡Deprisa! Edward está herido. Llamaré a una ambulancia. Bien, de acuerdo. Vamos. Edward. Esta yegua es indomable. Voy a sacrificarla ahora mismo. John, por favor. Hay que llevarle al hospital. La ambulancia ya está de camino. Nunca me había hecho algo así. No hables. Solo ha intentado sacarla de la cuadra. Se ha puesto hecho una furia como una loca. Ella también está herida. Tranquilo. Ocúpese de él. De acuerdo. No. No. Hola, preciosa. Scarlett. ¿Pero qué te ha pasado? Eh, Scarlett. Vamos. 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 Chetín. Chetín. Dios. Vuelva a llevar a Scarlett al cercado Y no deje que nadie se le acerque hasta que yo vuelva De acuerdo ¿Cree que podrá rehabilitarla? Sí, si conseguimos averiguar qué le provoca tanto pánico Sí Esto ya no tiene sentido Sabes lo importante que es para todos, que tenga un potro Dale una oportunidad Por favor Voy enseguida Hola Es usted ¿Sorprendido? Soy la jefa de esta planta Puedo estar contento de que haya dejado que me ingresen De haberlo sabido al enviar la ambulancia me lo habría pensado ¿Puedo? Entonces debo estarle agradecido Pero, ¿cómo está Eduard? Se recuperará, pero tardará un poco más que usted Ha tenido suerte, no ha sufrido ninguna fractura ¿Entonces puedo irme? No tan rápido, paciencia Me preocupa su pulmón izquierdo ¿Puedo? Sí Tiene un neumotórax Una fisura en el pulmón Una fisura en el pulmón Necesita reposo absoluto Haremos un drenaje y estará unos días en observación Pero no puedo permitirme estar en reposo Lo siento, tendrá que cumplirlo, señor Gustafsson Como dijo, la atención médica es lo primero Veo que aprende rápido Jane Hamilton Aún no puede recibir visitas Necesita reposo Solo será un momento Sea breve ¿Cómo se encuentra? Me gustaría poder levantarme e irme con usted Me parece que su médico no estaría de acuerdo Yo creo que se alegraría Nuestro último encuentro fue un poco complicado Recupérese pronto Le necesitamos Gracias Adiós Adiós Un poco de cariño siempre ayuda Si cree que se lo voy a recetar, está muy equivocada Fletcher, ¿qué hace? Quítese de en medio De la vuelta y vaya por el puente que nos han robado No es culpa mía que no sepa leer contratos Antes de que usted llegara aquí, la palabra bastaba Por cierto He oído Que necesitan una buena inyección de dinero Si Me revendiera una parte de las tierras Podría pagarle ya Antes vendería mis caballos Y criaría ovejas Bien Así sabría lo que es un trabajo decente Gracias ¿Le han ingresado alguna otra vez? A los 14 años me caí de un caballo Montar a caballo es muy peligroso No me diga que le asustan los caballos A decir verdad, sí Será broma, ¿no? Son los seres más amigables del mundo Eso es lo que dice usted ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? ¿Por qué tanta prisa por irse? No se está tan mal aquí No, y cuando está usted conmigo estoy de maravilla Habla demasiado Tiene que cuidarse Me he encontrado a Hamilton Dime qué habéis hablado Le he propuesto que me revenda las tierras ¿Qué? ¿Tú qué crees? Se ha marchado Tenemos que hacer que nos escuche Así nos entenderá ¿Sí? ¿Y cómo piensas conseguirlo, listo? Lo conseguiré Ya lo verás Me parece bien que hables con él Voy a intentarlo Por ti Gracias Pero no te prometo nada En cuanto lo veo me pongo enfermo Le echamos de menos en Sunrise Me dan el alta dentro de un par de días Cuanto antes mejor Sí, trabajar con los caballos será mi mejor medicina Cuidare de usted para que venga pronto ¿Y cuando salga de aquí? Lo seguiré cuidando Doctora Mercury Sí Ya voy Señor Gustafson Ya podemos darle el alta ¿Tan rápido? Era usted el que se moría por irse Para su médico de cabecera Pero no tengo un médico de cabecera Tendrá que buscarse uno ¿Y no podría ser usted mi médico? Que le recomiende uno Hola señora Hamilton Yo tengo muchos pacientes Podríamos volver a vernos No sé qué pretende ¿Qué? ¿Qué pretendo? ¿Siempre va tan deprisa? Si quiere llámeme cuando vuelva A adaptarse a su vida en Sunrise Llamadlos a las praderas del valle Rodeadlos por los dos lados Sed estrictos con ellos Una vez allí separaremos a Scarlet Daos prisa Pare, que no hagan eso Los va a alterar a todos ¿Y cómo quiere que separemos a Scarlet? Desde luego no paseándola de una punta del cercado a otra Joven Llevo trabajando con caballos Desde que usted llevaba pañales Si es así como le gusta trabajar Será mejor que me vaya Eric, de acuerdo Haga lo que crea ¿Todo bien por aquí, amigo? Me alegro de volver a verte Ven Ven aquí ¿Lo ve? A usted tampoco le escuchan Oye, Héctor Necesito que me ayudes Vuelva aquí Su médico le ha prohibido que monte ¿Qué habíamos acordado? Tienes que traérmela Vamos 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 Tienes que traer 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 Hola, preciosa. Me alegro de verte. Enhorabuena, Eric. Enhorabuena, sí, señor. ¿Volvemos a casa? Ven a los establos. Venga. Venga. ¡Gracias! Eric, estoy impresionada. ¿Cómo lo ha hecho? Solo es un principio. Aún no sabemos qué le provocan los ataques de pánico. Es un gran progreso. Hay que celebrarlo. ¿Esta noche? ¿A las ocho? Hola, has llamado a la doctora Elaine Mercury. Deja tu mensaje después de la señal. Soy Eric Gustafsson. Quería saber cuándo podríamos vernos. No he tenido tanto éxito como mi hijo, pero he participado en casi todos los desfiles militares. Siéntese. ¿Cómo ocurrió su accidente? ¿Qué? ¿Accidente? No fue un accidente. Fue una agresión inhumana en el sentido literal de la palabra. Tom Fletcher nos lanzó a su perro, a mi caballo y a mí. John. El perro iba suelto en aquel momento. Ni siquiera sabemos si los Fletcher estaban cerca cuando pasó. Él estaba allí. Y el perro era suyo. ¿Le importa que me siente? ¿Para qué preguntas? Ya te has sentado. Gracias. El caballo me tiró y echó a correr. A ver, estuve seis horas tirado sin poder moverme. Al final, Edward me encontró. Tom Fletcher me habría dejado agonizar allí. Déjalo ya, John. Sé lo que digo. Los Fletchers solo traen desgracias a este pueblo. ¿Puedo pedirle algo? Ya me he calmado. Claro. No lo ha dicho con mucho entusiasmo. Porque aún no sé lo que me va a pedir. Me dijo que toque el piano. Pero, estoy desentrenado. No sea tímido. Traiga un poco de cultura a este pueblo apartado del mundo. Por favor. Gracias. 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 ¿Qué va a hacer este fin de semana? Es el cumpleaños de Claire. Me ha invitado. Ah. ¿Cuándo tuvo ese percance, su suegro? Hace unos cinco años. Desde entonces sufre muchos dolores. Y tiene que llevar un corsé horrible. ¿Antes ya había enemistad entre ellos? Los establos de la zona querían evitar que creáramos los nuestros. Mi suegro les compró los terrenos a los Fletcher diciendo que iba a darles otro uso, por supuesto. ¿Y? Les mintió y les dijo que íbamos a crear ovejas. Algo muy feo, por su parte. Estamos enfrentados desde entonces. ¿Cree que los Fletcher pudieron tener algo que ver con la desaparición de Scarlett? No estoy segura, pero no me extrañaría nada. Con lo pacífico que parece esto. Cuando quiera puede quedarse en el cuarto de invitados. Y más una noche tan bonita. Lor está esperando su pienso. Le importa mucho, ¿verdad? Los animales siempre me dan experiencias gratificantes. Buenas noches, señora Hamilton. Jane. Buenas noches, Jane. Buenas noches, Jane. ¿A dónde vas? Aló, Andrés. Mi autobús sale en una hora. ¿Has hablado con papá? ¿Me tomas por loca? Ya verá que me he ido. ¿Qué vas a hacer allí? Un curso de gestión hotelera. ¿Sin dinero? Trabajaré en cualquier sitio en el que me paguen. Me da igual. Por favor, quédate. Si tú te vas, yo también. No digas tonterías. Así tendrá que arreglársela solo. Estoy harto de ser su criado. No quiero que vengas. Estoy cansada de esto. De ti y de papá. No quiero saber nada de vosotros. Siempre pensando en los Hamilton. Así no se puede vivir. Tenemos razón. Puede. O puede que no. No quiero seguir así. Por favor, quédate. Sin ti no puedo estar aquí. Te prometo que todo irá bien. No volveré a hablar de Sunrise. Intentaré que papá entierre el hacha de guerra. Lo conseguiremos juntos. Ya lo verás. Por favor. De acuerdo. Lo haré por ti. Hola, has llamado a Elaine Mercury. Por favor, déjame un mensaje después de la señal. ¿Ya estás recuperado, Eduard? Sí. Gracias a Dios. Vaya, parece otra yegua. Sí, pero todavía queda mucho por hacer. Está en nuestros terrenos. ¿Eres de la granja de los Fletcher? ¿Por qué lo pregunta? Solo quiero saber por qué tu familia está enemistada con los Hamilton. No nos dejan pasar por sus tierras desde hace tiempo. Y además creen que mi padre provocó ese accidente. Es mentira. Espera. Espera un momento. ¿Sus caballos suelen entrar en vuestros pastos? A veces. Pero abrimos la valla y vuelven solos. ¿Y si no lo hacen? Eso nunca ha pasado. ¡Esta, tranquila! ¡Edward! ¡Edward! Hazme un favor. Sal y vuelve a entrar cuando yo te llame. ¡Shh! Quédate a mi lado. Vamos, vamos. Tranquila. ¡Eh, eh, eh! Tranquila. Ya, 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 ya. Venga. ¡Edward! Gracias, Edward. Vuelve a salir, por favor. Yo nunca le haría nada a esa yegua. Nunca le haría daño a un animal. ¿Qué es lo que pasó cuando desapareció Scarlett? Yo estaba en Hampshire, en la feria de caballos. Cuando volví, llevaba dos horas perdida. ¿Pasó algo en los meses anteriores? Antes estábamos muy unidos. Tiene que creerme. Claro, claro. Tenemos que averiguar... ...por qué Scarlett reacciona de esa manera al verte. Es mejor que no te acerques más a ella. Busca a otra persona que limpie los establos. Hola. Si la señora Hamilton se entera, me echará. Por favor, no se lo diga. Necesito el trabajo. Mi mujer ha estado encima. La rehabilitación es muy cara y ella no puede trabajar. No se lo comentaré a nadie. Pero tenemos que averiguar por qué responde así. Después resolveremos lo demás. Eh, coincidido con Claire. También nos ha invitado a su cumpleaños. ¡Vamos! Toma. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mira qué la venimos! ¡Felicidades! 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 Y el lugar es increíble. Lo siento. Llego un poco tarde. ¡Feliz cumpleaños! ¡Las acabo de coger! ¡Qué romántico! ¡Oh, gracias! ¡Hola! No conocía esta faceta suya. ¿Tiene más secretos? Seguro que sí. Ni se lo imaginan. Y alguna faceta mía le gustaría. ¿Usted cree? Sí. Ya las descubrirá ahora que es mi médico de cabecera. Aún no le he dicho que sí. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos creer! Gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. Pero celebrar mi cumpleaños es lo de menos hoy. Quería dar una pequeña fiesta porque Eric puede volver a cuidar a Lord sin ayuda. Y todo gracias a la doctora Elaine. El mérito no es mío. Ya lo creo que sí. Con su cariño, cualquier lesión se cura antes. Nuestro veterinario levanta pasiones entre el sexo opuesto. Gracias. Un brindis. Salud. Salud. Gracias otra vez por todo. La atención médica es lo primero. Yo también se lo agradezco. Necesitamos a Eric. Claro, me lo puedo imaginar. ¿Podemos hablar después en privado? El bufé ya está listo. La he llamado unas cuantas veces. ¿Por qué no me lo ha cogido? Soy médico. Tenemos normas estrictas con respecto a la relación con los pacientes. Solo quería saber si iba a ser mi médico de cabecera. Si solo quiere eso, sí. Creo que nos están observando. ¿Quién? Jane Hamilton. Creo que está... ¿Cómo decirlo? Interesada. ¿Usted cree? Salta a la vista. Pero ya sé que a usted solo le interesan los animales. Ya, pero eso puede cambiar en cualquier momento. ¿Sabes lo, Robert? Sí, me lo comentaron hace tiempo. Sí, ha sido terrible. Y tú, ¿desde cuándo lo sabes? ¿Aquí está más tranquila? Odio sentirme observada. Yo tuve que sufrirlo mucho tiempo. ¿Usted? ¿Por qué? Mis padres murieron en un accidente de coche. Pasé 14 años en centros de acogida. Algunos buenos y otros horribles. Pero los buenos siempre cerraban cuando me empezaba a adaptar. Y así aprendí a medir mis sentimientos. Así que es usted desconfiada. Digamos que aprendí que la confianza solo causa dolor. Ya tenemos algo en común. Aún así logro licenciarse. Sí, me costó mucho. Estudiaba y trabajaba tocando el piano en bares. ¿Toca el piano? Sí. Trabajé un tiempo acompañando a una cantante en sus conciertos. Me enamoré locamente de ella. Pero ella encontró a otro mejor. ¿Qué está pasando? Fletcher, basta ya. Lleva el abono a tus tierras donde tiene que estar. Este terreno es común. Puedo abonarlo si quiero. ¿A qué viene esto, Fletcher? Has arruinado toda la fiesta. No era mi intención, Claire. Y te pido disculpas. Pero esa gentuza de Sunrise tendrá que beberse el champaña en su casa. Por mí puedes tragarte tus disculpas. ¡Mórchate! No se merecen estos prados. Se acabó la fiesta. Sí, pero te aseguro que pagará por esto. Por desgracia, tenemos que cancelar la fiesta. Podríamos trasladarla a otro sitio, pero se hará de noche. Erick, quería hablar con usted. Tranquila, iré andando. No, no, el pueblo está lejos. Seguro que la señora Hamilton lo entiende perfectamente. Puedo acercarme a su casa después. Le espero mañana en mi despacho. Esa es mi casa. Gracias por traerme. Ya sabe que no es ninguna molestia. ¿Qué es lo que sé? No sé cómo decirlo. Suéltelo y punto. Me da miedo que pueda enamorarme de usted. ¿Por qué debería tener miedo? Bueno, hace tiempo que decidí... ¿No volverse a enamorar? Los grandes amores dejan grandes heridas. Y cuando se curan, uno teme que le vuelva a pasar lo mismo. Pero por suerte, soy médico. Adiós, Erick. Adiós, Elaine. ¿Qué está haciendo aquí? Me gustaría hablar con usted. Ya lo ha hecho. Y la conversación se ha acabado. ¿Qué le pasa a la oveja? Lo que le pase a mi oveja no es asunto suyo. Deje que le eche un vistazo. Quieto. Calma. La herida está supurando. ¿Es que es usted veterinario? Ha debido de pisar un clavo. Esperemos que no se le haya infectado. Tranquila, tranquila. Sujétele la cabeza. Hable con ella. ¿Cómo? ¿Que hable con la oveja? Bueno. ¿Qué le debo? Una respuesta a mi pregunta. ¿Por qué están tan enfrentados con los Hamilton? Porque no ha parado de mentir desde que llegó aquí con sus caballos. ¿Y el accidente que sufrió? Puede que mi perro le atacara. Es posible. Solo él lo sabe. Pero yo no lancé a mi perro contra él. Y no dejé a Hamilton allí tirado y malherido. ¿Y no podrían hablarlo y aclararlo? Sí, ¿cómo? Con sus mentiras ha hecho todo lo que ha podido para hacerme daño. Como si tuviera el derecho moral de destrozarme la vida. Pero, ¿por qué meten a animales inocentes en esta pelea? Mis ovejas son mi medio de vida. Es posible que a veces no las trate demasiado bien. Pero yo nunca le he hecho daño a un animal. Ni lo he hecho ni lo haré. Y ahora, es mejor que se vaya de aquí. ¿Ha visto por aquí una yegua llamada Scarlett? Deje de hacer acusaciones. Ya está bien. Márchese de una vez. No quiero volver a verle por aquí. Yo no soy su enemigo, señor Fletcher. Me encanta pasear a caballo por la mañana temprano, pero encontrarme contigo es aún mejor. Gracias. Hace mucho que no me piropean. Perdona por la confianza. Tranquilo, no pasa nada. Si atas aquí al caballo, podemos dar un paseo juntos. Estupendo. Jane, es mejor que le preguntes a Eric si puedes llevar a Scarlett al cercado. Te recuerdo que llevo mucho tiempo trabajando con caballos. Por tu tono, yo diría que estás enfadada con él. Aún no ha llegado. Y está muy nerviosa. Me parece que está en celo. Pues deberíamos llamarle. Edward. ¿Puedes llevarla a la salida? Jane. Ya voy. Edward, por favor. Edward. ¡Coge el coche! Mi sueño es tener un rancho de caballos en Irlanda. ¿En Irlanda? ¿Por qué allí? El terreno es bueno y bastante barato. Y además el Estado da subvenciones a los empresarios que empiezan. ¿Y por qué no lo haces? Porque quiero tenerlo todo bien preparado. Ah, no puedes dejar nada al azar, ¿verdad? Has acertado. Pero hoy nos hemos visto por casualidad. Es cierto. ¿Por qué? No deberíamos hacer esto. ¿Por qué no? Perdón. ¿Diga? Le estamos esperando. Scarlett se ha escapado. Y creo que está en celo. Es el momento más importante. Tiene que estar con ella. Voy enseguida. Lo antes posible. ¿Pasa algo? Scarlett se ha ido. ¿Y eso es muy grave? Lord puede oler a una yegua a kilómetros. Se vuelve loco. Se ha ido. Espera aquí. Tengo que impedir que Lord monte a Scarlett. Voy contigo. A lo mejor puedo ayudar. Si Lord y Héctor se encuentran, se enfrentarán por Scarlett. Hemos tenido suerte. Yo no estoy tan seguro. Tranquilos. No pasa nada. Soy yo. Tranquilos. No tengáis miedo. Soy yo vuestro amigo. Eso es. Muy bien. Ya está. Ya está. Ya está. Lord te echaba de menos. Sí, sí. Ya sé que te gusta Scarlett. Pero tienes que calmarte. Ya, 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 ya. Ven, Scarlett. Eso es. Muy guapa. Hay que llevarla con la manada. Venga. Nos vamos, ¿vale? ¿Dónde estaba? Scarlett no aparece. Está con la manada. Está todo arreglado. Sabe que está en celo. Ya, espere. Hay que hacer lo posible para que no rechace a Héctor. Si con Héctor no funciona, tendremos que buscarle otro semental. Los dos sabemos lo caro que resulta cruzar a una hembra con un semental de la calidad de Héctor. Ahora mismo no podemos permitirnos ese gasto. Pasa, ponte cómodo. ¿Tienes hambre? ¿Puedes abrir la botella? Una casa preciosa. Es demasiado grande para mí, pero los planes que tenía eran otros. Me alegro de que estés aquí. ¿Qué ha pasado con Scarlett? Mucho me temo que ha dejado que Lord la monte. Debía hacerlo Héctor, ¿no? Sí, pero Lord es de mejor estirpe. Aún así... Aún así, ¿qué? Voy a tener que decírselo a Jane. ¿Crees que al ver al potro sabrá quién es el padre? Probablemente. Además, hay que ser honesto. Es anticuado, pero bonito. Aunque he dicho por ti, suena bien. Perdona. ¿Diga? Robert. ¿Cómo me alegro de oírte? Claro, lo mejor es que vengas. Tenemos que aclarar las cosas, así no podemos seguir. Tienes que decidirte. ¿Sabes qué es importante para mí? Sí, claro. Perfecto. Gracias por llamarme. ¿Algún problema? No, ninguno. ¿Te apetece hablar? No, mejor no. ¿Te apetece beber algo más? Déjalo, es un poco tarde. Sí, mañana tengo que trabajar y lo siento mucho. ¿Vienes a cenar mañana? Sí. Scarlett apenas notará el peso de esta silla. Tenemos que evitarle cualquier molestia posible. Es curioso. Con usted siempre está tranquila. Ha hecho un buen trabajo, Eric. Gracias. Estoy a gusto aquí. ¿Puede venir esta noche? Lo siento, esta noche no puedo. Eric, es una pena que siempre evite intimar conmigo. Pero... Puedo entender por qué. Aunque no es todo tan fácil como creen. Dese la vuelta. Vivieron juntos mucho tiempo. Hace seis meses discutieron y él se marchó. Pero por lo que veo, han arreglado las cosas. Tenemos que irnos. Vamos. 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 Me alegra que se haya quedado a cenar. Estaba todo muy bueno. Gracias. Sí, delicioso. Y ahora me gustaría proponerle algo con un buen whisky. Eric, ¿qué le parecería trabajar aquí de forma permanente? Se haría cargo de la caballadero. De la crianza. Quería dedicarse a criar caballos. Es su oportunidad. John y yo ya lo hemos hablado. Tómese su tiempo. Pero no demasiado. Sobra decir que me gustaría que hubiera otro hombre en la casa. Era broma. Discutir los detalles. Gracias. Ya he bebido mucho. Solo quiero que esté a gusto. ¿Hay algún problema? Me temo que sí. ¿Sí? Eric, soy Elaine. ¿Por qué no vienes? Porque ya he visto que tenías otra cita. Y también tendríamos que pensar nuevas estrategias económicas. Hace un año estuve en el norte de España. Le encantarían esas caballerizas. El doctor Gustafsson está ocupado. Bueno, ¿qué le parece la idea? Creo que es mejor que me marche ella. ¿No cree que es mejor que se quede? Venga. Le enseñaré su habitación. Es mejor para los dos que no duerma aquí. Buenos días, Claire. Buenos días. Ya he dado de comer a Lord. Gracias. Elaine llamó cuatro veces anoche. ¿Qué ha pasado, Eric? ¿Me dejó algún mensaje? No. Por cierto, prepáreme la cuenta para mañana por la mañana. Me marcho. Su marcha repentina me ha pillado por sorpresa. Scarlett sigue dándonos problemas. Ya verá cómo no vuelve a rechazar a otro macho. ¿Sabe cuánto nos jugamos con esto? He hecho todo lo que he podido. Pues no ha sido suficiente. Quiero agradecerles la confianza que han depositado en mí. Tal vez sea mejor así. Uno debe confiar en la gente con la que trabaja. He decidido irme solo por motivos personales. Sus motivos personales no me interesan. Solo me interesa este negocio. Adiós, doctor Gustafson. Adiós, señora Hamilton. No, 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 no. No, 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 no. Tres victorias en un mes. Dejaré que corra este año y lo ofreceré para la monta. Será un semental estupendo. Y carísimo. Ah, casi se me olvida. Recuerdos de Jane Hamilton. Gracias. Gracias. ¿Cómo va todo en Sunrise? Regular. Scarlett está preñada. Pero está claro que le pasa algo raro. Y temen que su yegua más preciada pierda al potrillo. Hice todo lo que pude. Ya lo sé. El director del Jockey Club quiere que le ayudes en Newmarket el mes que viene. Ha habido algunos problemas. Frank, no olvides la reunión de esta tarde para discutir el caso de Hamilton. ¿Qué es lo que pasa? Tiene problemas con la asociación de criadores. Quieren echar a los Hamilton. Han oído que están casi en bancarrota. Tienen mucha ventana. Pero si los echan de la asociación, les costará mucho vender sus caballos. Tienen que conseguir un nuevo éxito de monta. ¿Y si vuelvo y ayudo a Scarlett? Yo puedo mediar por los Hamilton. Si ayudas a esa yegua, el problema está resuelto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha pasado? Menos mal que ha vuelto. No entiendo qué le pasa. Está tranquila y de pronto se pone hecha una furia. Te dije que te mantuvieras alejado de ella. Han echado a tres empleados. Tengo que ocuparme de ella, yo mismo. Me gustaría echarle un vistazo. Hola, Scarlett. Calma, calma. Tranquila, tranquila. Ven, acércate. Tranquila. Sí, soy yo, Eric. Eric, ven aquí, preciosa. Sí, hola. Calma, bonita. Es maravilloso, ¿verdad? Sí. Hola, Jane. Le echo un vistazo y voy a su despacho. Me alegro de que haya vuelto. Ha llegado justo a tiempo. Scarlett me sigue necesitando. ¿La ha explorado ya? Sí, todo perfecto. Creo que puede estar esperando gemelos. Qué alegría. Estupendo. Fue muy grosero por mi parte marcharme así. Así es. Aunque no es nada propio de usted. Los dos cometimos errores. Lo mejor sería... que lo olvidáramos. Hagámoslo. Verá, la asociación nos quiere echar. ¿Podría quedarse para intentar ayudarnos? A eso he venido. Mi oferta de que se quede aquí... aún sigue en pie. Me alegra saberlo. Pero ¿cómo puedes pedirme que vaya a ver a los Hamilton? Parecerá que vaya a pedirles perdón. No. No, eso nunca. Tú también estás harto de peleas. Porque no se consigue nada discutiendo con ellos. Y tampoco quiero que vayas tú. Pues iré si vosotros no sois capaces de hacerlo. ¿Qué te has creído? ¿Me estás amenazando? No te lo voy a consentir. Bien. Iré yo. Los Hamilton me han avisado de que venían. Le he preparado la habitación. Gracias. Y cuando esté instalado, necesitaría que me hiciera el favor de acompañarme al cuerpo. ¿Podrá? Pues claro. ¿Dentro de una hora? Perfecto. Gracias. No he hecho nada. ¡Soltadme! ¿Cómo te atreves a venir? ¡Qué trabas! ¡Solo quiero hablar con ellos! Ahora verás. No me creo nada. Basta. Y ahora sal de mi propiedad. Tu padre es un cobarde por enviarte. Lo hago por mi hermana. Solo quiero hablar para intentar hacer las paces. ¿Las paces? ¿Con la familia que me ha dejado lisiado de por vida? Jamás. Márchate de aquí. Aunque me lo pidáis de rodillas, pagué mucho dinero por estas tierras. Y no las compartiré con nadie. Pagará por esto. Le aseguro que se arrepentirá. Mentira. No sabe cuánto. Sí. Mi televisor no deja de hacer ruidos. Y he pensado que voy a comprar uno nuevo. Uno de esos con la pantalla plana. Y necesito que usted me asesore. Yo no entiendo nada de televisores. Eso dicen todos. No me creo nada. Eric, vamos a cruzar. Le invito a tomar un café. ¿Le apetece? ¿Y el televisor? Puede esperar. Cuidado. Vamos. ¿Cómo está Lord? ¿Lord? No deja de ganar carreras. ¿Y usted? Bueno, esa respuesta ya es más complicada. ¿Qué casualidad? Doctora. Las coincidencias existen. Vamos. Siéntese, por favor. Me parece que tendrían que hablar los dos tranquilamente. Y mientras me voy a comprar el televisor. ¿No crees que me debes una explicación? ¿Qué es lo que no entiendes? Te vi con tu novio en la calle, Elaine. Me quedó todo muy claro. Más claro me quedó a mí lo que me dijo Jane Hamilton. No sé lo que ha pasado entre vosotros, pero prefiero no saberlo. No, ya eres adulto. Al menos yo pensaba que lo eras. Has recuperado a tu gran amor, precioso. Sí, tienes razón. Le había perdido. Y quiero a Robert Mercury. Mucho. ¿Estáis casados? El matrimonio entre hermanos gemelos está prohibido. ¿Es tu hermano? Sí, tuvimos una discusión absurda por la herencia. ¿Podemos volver a intentarlo? Tengo hambre. ¿Qué hora es? Sobre las dos. He estado pensando. ¿El qué? Creo que debería hablar con el doctor Norton. ¿El veterinario? Sí. Dicen que busca a alguien que le sustituya en el pueblo. Si lo haces para vigilarme, no te voy a dejar. No es por ti. Es por los dos. Así podríamos estar juntos. Podríamos incluso vivir juntos. Y podría atender a los caballos de Sunrise. Pero... ¿Qué dirá Jane Hamilton? ¿No va a querer trabajar contigo? ¿Por qué no va a querer? Porque le gustas. Tendré que hablar con ella. Diga. Tiene que venir. Scarlett no está bien. Debe de ser un cólico. Tiene dolores. Ya está tranquila, preciosa. Ya sé que no va, pero todo irá bien. Te pondrás bien. Estamos aquí contigo. Los cólicos... son normales en su estado. Me quedaré para observarla. Toda la noche, si hace falta. Bien. Pues entonces le traeré algo de cena. Me quedaré a dormir en la cuadra contigua. ¿Podría traerme un par de mantas? Claro que sí. Sí. Pero, ¿qué está haciendo Jimmy? No deja de trastear en el granero. Ha ido a ver a los Hamilton. ¿Y? Ya os dije que no se puede hablar con ellos. Le han echado a patadas. ¿Qué estás preparando? Una fiesta. ¿Con bidones de gasolina? ¿Te importa? ¿Qué ha pasado en Sunrise? Lo que ya sabíamos que pasaría antes de tu charla sobre la paz y la amistad. Apártate. No se puede hablar con ellos. Solo entienden un lenguaje. No hagas otra tontería como lo de su yegua. No le pasó nada. Quería aprender a montar. La encerraste tres días en el embarcadero solo para fastidiar. ¿Y qué? La monté todos los días. ¿La montaste? Sabes que la moliste a palos. Eso es agua pasada. Hoy se va a enterar. Ya lo verás. Hola. ¿Le basta con esas mantas? Sí, gracias. Por nuestro reencuentro. No, gracias. Quiero tener la mente despejada. Ah. ¿Por qué razón ha vuelto? Porque Scarlett y ustedes me necesitan. ¿Esa es la única razón? No. Tengo que confesarle algo. ¿Qué es? Héctor no es el padre. ¿Qué? Lor montó a Scarlett. Asumo toda la responsabilidad. ¿Pero cómo pudo pasar? Tanto esfuerzo para nada. Lor es un semental mejor. Pero es de Turner. Y él querrá su parte. Y si la asociación se entera... Turner me ha prometido que no va a pedirle nada. Los potros son suyos. Sería maravilloso. Esos caballos para nuestros establos. Se abrirían un montón de posibilidades. Vuestros establos, Jane. No puedo hacerme cargo de la caballadero. Os ayudaré encantado con encargos puntuales. Pero prefiero sacar adelante mi propio proyecto. Otra negativa. Lo siento mucho. ¿Elaine? ¡Qué rico! ¿Y Jimmy? Ha salido. Ya. Habrá ido a la discoteca de Blackwater. Hoy es viernes. ¿Con seis bidones de gasolina? ¿Qué? Yo creo que no se ha ido a Blackwater, papá. ¿Pues a dónde? A Sunrise. Dios. Vamos, deprisa. ¡isti! ¡A suerte! ¡A suerte! ¡A suerte! Aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ayúdenme! 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 ¡Scarlet! ¡Tranquila! ¡Calma! 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 Ya está, tranquila. Vamos. Vamos. ¡Fletcher! ¡Ayúdennos a apagarlo. Vamos. Buscaré a Jimmy. ¡Dios mío, Jimmy! ¿Te encuentras bien? ¡Maldita yegua! La yegua casi le mata. ¿Qué le ha hecho tu hermano a Scarlet? La retuvo sola durante tres días. Y casi la mata a golpes. Es normal que no lo haya olvidado. Vamos. No lo sé. Cuando salgas de la cárcel a lo mejor decido ayudarte. Pero ahora, por mucho que quiera, no puedo. Ahora lo entiendo. Scarlett confundía a Edward con Jimmy. Los caballos no ven bien. Y con el sombrero. Los dos son casi iguales. Debiste de tratar muy mal a Scarlett. Tendrá que pagarme por todo esto. Le voy a denunciar. No creo que él supiera nada de lo que ha hecho su hijo. ¿O no nos habría ayudado a apagar el fuego? Podía haberse quemado todo. Piénsalo bien, John. Usted tiene gran parte de culpa de todo lo que ha pasado. ¿Quiere arruinarle la vida a este chico solo para sentir que ha ganado la batalla? Usted, señor Hamilton. Y usted, señor Fletcher. Deberían sentarse a hablar. ¿Quién sabe? A lo mejor uno de ellos gana algún día el derbi. Me alegraría por Jane. Trabaja día y noche. Y tiene éxito. La semana pasada vendieron cuatro caballos. No sé si se han enterado. Lord va a participar en el derbi. Y si lo hace bien, subirán los precios. Es increíble que Turner nos los deje para la crianza. Confía plenamente en su trabajo. Es un principio. Podemos alquilar las praderas de los Fletcher. Lo sé. Desde que mi sogro ha quitado la denuncia contra Jimmy, la relación es mucho mejor. Y la nuestra será aún mejor. Dos acaballaderos trabajando juntos. Invencibles. Me encantaría. Os deseo lo mejor a los dos.